El regidor de Tepic por el Partido Verde Ecologista de México, Roberto Rodríguez Medrano, destaca la participación conjunta de los gobiernos municipal y estatal para ofrecerles a los habitantes de Tepic un desarrollo palpable. Estamos tratando de darle una nueva cara a Tepic. El ayuntamiento junto con el apoyo, hay que decirlo, del gobierno del estado, así como el gobierno federal, ha conseguido los recursos para que Tepic pueda tener esas vialidades. Asimismo, Rodríguez Medrano asegura que para que los nativos y visitantes puedan apreciar el cambio, es necesario trabajar también en la reconstrucción de las colonias que lo necesiten. Después pasaremos a lo que son colonias porque también no podemos descuidar, darle una cara bonita a Tepic en su parte central y una muy mala cara en la parte de sus colonias. Señaló que todas las obras que ha impulsado el gobernador por Avenida México, por Colosio y ahora la de Paseo de la Loma, son de alta calidad y siempre pensando en beneficio de los habitantes de la región. Sabemos que son obras que en su momento molestan a la población, que en su momento en los mismos negocios o personas que viven alrededor de donde se están originando las obras, genera molestia, pérdidas económicas, pero al igual sabemos, en este caso lo podemos preguntar con la gente de Bolivar Tepic, Jalisco, con la gente de México, que la nueva cara que les da, la nueva forma como quedan estas avenidas o estas obras, vienen a impulsar la economía de los mismos negocios. Roberto Rodríguez Medrano no perdió la oportunidad de señalar que gracias a estos impulsos en el desarrollo urbano, también se generan oportunidades de empleo, otra gran demanda de los habitantes de Tepic.